qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión el tema de hoy es la calidad de las motos honda a los 20 mil kilómetros ese es el tema que vamos a estar tomando el día de hoy entonces vamos a prender acá tablero para revisar tenemos ya los 20 mil kilómetros señores cerraditos acabamos de hacer un cambio de aceite lo tenemos registrado en el trip a vendrían siendo 153.6 kilómetros que tiene el aceite nuevo y el kilometraje total de la moto que ya son los 20 mil lo que quería mostrarles es la calidad de los plásticos la calidad de las piezas pintura qué tan buena sale manubrios qué desgaste se le han hecho en esta parte de aquí pues si se despinta un poquito pero bueno la pieza como tal sigue funcionando bien no se atora y pues el desgaste de la pintura es mínimo de este lado también tenemos en el otro manillar izquierdo también tenemos un desgaste en la pintura igual por uso vamos a mostrar lo que son las llantas trae las llantas de agencia de la marca cst cst radial entonces quiero mostrarles este pues qué tan acabadas están vamos a enfocar un poquito más a detalle ya hicimos cambio a estos 20 mil kilómetros ya le hicimos un cambio de pastas de clutch ya lo requería entonces este bueno pues ese cambio si se lo tuvimos que hacer del otro lado llanta trasera acá tenemos la llanta trasera sigue siendo también la original vamos a enfocar la profundidad que todavía tiene entonces llantas no le he cambiado pastas de estos si ya se las cambiamos por uso acá tenemos lo que son los tensores veamos el freno de disco a los 20 mil kilómetros que ya tiene la moto pues está en muy muy buen estado esta moto ya lleva dos cambios de cadena para los 20 mil kilómetros que lleva ya nos aventamos dos cadenas doradas porque como el torque que trae este si se requiere bastante esto entonces este es el desgaste desgaste de acá vamos a ver desgaste de lo que son plásticos pueden ver el asiento a los 20 mil kilómetros dos años ya lleva vean usted la calidad que maneja este es un se limpia pero no se nos no se nos ha cuarteado el asiento cosa que con las itálicas si pasa esta no mire sigue sigue muy entero acá manillares espejitos tenemos los detallitos está un poquito sucia entonces este es el acá tenemos manubrio luego ya después de dos años acá tenemos el tablero digital siento que se ha mantenido muy bien lo que es la calidad de la moto faro acá tenemos el faro motor tiene detallitos como cuales acá se le fue un poquito la pintura negra vamos a intentar enfocar bien aquí en las orillitas ya se le voló un poquito la pintura negra pero bueno es un detalle mínimo de este lado igual pastas de clutch todavía no hemos hecho lo tenemos ajustado escape se mantienen los plásticos que trae de agencia de muy buena calidad igual igual lo que es la pintura los plásticos ya para los dos años que lleva pues ustedes vean la calidad no han disminuido para nada lo que es la calidad de de sus motores ni de sus motos todos los plásticos que usan son de buena calidad entonces para los dos años también se le ha dado un buen cuidado también este esta es una de las motos que que no se deja la interperie no se deja en sol bajo sol así por días se le pone su lona para que se le mantenga la pintura y pues esto era lo que quería mostrarles señores la calidad de los plásticos la calidad de todos los materiales no se me ha aflojado esto para nada esto para nada no he tenido problemas de tornillería que se afloja como las itálicas que hay algunas que cada tres meses se les tiene que estar dando un mantenimiento de para apretar tornillería porque los plásticos tienden a aflojarse entonces en esta moto no hay queja alguna de que se aflojen los plásticos de que se aflojen las tuercas para nada el único que se afloja acá de este lado de la cadena los tensores de la cadena ahí si cada dos meses hay que estar ajustando cadena porque tiende a aflojarse un poco la nueva versión la 2.0 ya viene con esta pieza modificada ya trae abajo y arriba aquí también trae cuatro dos aquí y dos abajo como lo trae ahorita pero bueno vamos a intentar conseguir esa pieza esa pieza la están manejando para Colombia para Perú me parece Japón entonces aquí en México todavía no nos ha llegado la versión 2.0 todavía seguimos encontrando en las agencias que es la versión 1.0 que es la que estamos mostrando la modificada de escape todavía no nos llega acá en México señores pero bueno vamos a esperar a ver si llega para empezar a poder hacer esas esos cambios de esas piecitas que son necesarios verdad para mejorar el uso pero bueno en cuanto a pintura calidad de plásticos a los 20 mil kilómetros que ya lleva la moto pues este siento que sí que sí sí dura duran muy bien todos los materiales no tenemos problemas con sistema eléctrico desde el principio nunca hemos tenido ningún problema más que con los mandos con los focos pero bueno eso fue por por dejarla afuera cuando está con lluvia entonces este ahí también es el espacio ese tip no la dejen afuera bajo lluvia porque como todo este sistema es es electrónico ya trae inyección electrónica y todo eso las piezas tienden a ser muy 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 sensibles entonces de ahí en fuera lo que son llantas a pesar de ser chinas salieron muy buenas ya para los 20 mil kilómetros que yo llevo no me han dado lata para nada la de atrás se le metió por ahí un clavo tuvimos que hacer este tuvimos que hacer una inyección de silicón pero bueno con eso quedó solucionado no dio no dio mayores problemas y el tiempo de vida de la llanta pues es muy bueno entonces los dejo muchachos solamente quería mostrarles la calidad de los plásticos muy muy bueno no disminuye se mantienen en calidad este dejen sus comentarios si les agradó el vídeo si han tenido problemas con sistema eléctrico si han tenido problemas con plásticos con tornillería déjenlo en los comentarios críticas constructivas y bueno pues los dejo muchachos y hasta la próxima la última